Ocho, seis minutos en nuestra amada Bogotá, 11 grados Celsius en un día que pues ha estado muy cargado de lluvia, aguaceros en diferentes sectores de Bogotá. Indígenas ubicados en el Parque Nacional rechazaron en las últimas horas las acciones violentas por parte del ESMAD, que anunciaron demandas internacionales en contra del distrito y de la policía. Don José, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jonathan. ¿Qué más dijeron los indígenas el día de hoy? Jonathan y televidentes, pues le cuento que según lo manifestado por las autoridades de los distintos pueblos indígenas, Bogotá está bajo un distrito genocida, refiriéndose al presunto abuso de la fuerza policial. Incluso destacaron que volverán a manifestarse el próximo sábado 9 de abril. Los indígenas del Parque Nacional denunciaron el presunto abuso excesivo de la fuerza por parte de miembros del ESMAD en los enfrentamientos que se presentaron en la noche del miércoles, a la altura del Parque Nacional en Bogotá. Las autoridades indígenas aseguraron que los eventos de ayer son considerados como crímenes de lesa humanidad. Ayer en Bogotá, a las 8 de la noche, se cometió un delito de lesa humanidad. Según los Embera, son 24 personas las que resultaron heridas en medio de las manifestaciones, en las que tres mujeres gestantes tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, pues se encuentran en riesgo de aborto debido a la inhalación de gases lacrimógenos. Bogotá se ha convertido en un distrito genocida. Pasó con los jóvenes, ahora con los niños Embera, con las mujeres Embera. ¿Qué vamos a seguir esperando de un distrito o de una alcaldesa que no se toca el corazón? Asimismo, cuatro indígenas adultos mayores resultaron golpeados, donde uno de ellos se encuentra en estado crítico con una lesión en el cráneo de dos milímetros de profundidad, debido al presunto abuso de la fuerza por parte de la policía. Y se les dijo, permítanos recoger a los niños. Allá hay mujeres embarazadas, les decían los mismos gestores de convivencia, les decían. Hay mujeres embarazadas, tengan cuidado. La comunidad aseguró que llevarán los hechos a instancias internacionales, pues no permitirán que se sigan violando sus derechos y preparan nuevas manifestaciones para el próximo 9 de abril. Lo que dio anoche fue una barbarie. Es que ni un criminal, ni un terrorista en estos momentos, yo creo que tiene más dignidad que los pueblos indígenas, que hoy estamos representados en autoridades indígenas en Bacatá y que estamos en el Parque Nacional. Finalmente manifestaron que la caracterización realizada el pasado 24 de marzo fue fallida, debido a que el 60% de los datos recolectados presentaron inconsistencias.